Bienvenidos amantes del sexo en la ciudad que solo quieren volver a ver a Samantha. Hoy les traigo el resumen de Sex and the City temporada 3 episodio 11. Póneme la intro. Arrancamos con Carrie y Vic encontrándose en un hotel para más chingy chingy prohibido. Tengo una bronca acá adentro. Sí gente, pasamos de Carrie llorando y jurándole a Aidan que quiere dejar todos sus malos hábitos a Carrie garchándose a Vic en todos los hoteles de Manhattan. Algunos súper lujosos, otros no tanto. Que me muero de calor, que vos elegiste el hotel. Que sí, porque nadie nos conoce en esta zona. Ay, Dios mío. Que no me importa quién me vea. Que obvio que importa, no queremos lastimar a nadie. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Si no querés lastimar a Aidan o Natalia, no te garches a tu ex. Ya, hola. Decí la verdad, Carrie, no estás pensando en Aidan, solo pensás en vos misma. Dale, pero me indigno. Que no puedo hacerlo con este calor, que te estás guardando para tu novio. Carrie se levanta para irse, pero después de unas disculpas y besitos, se olvida de todo y sigue corneando a Aidan. Es de lo peor esta piba. Corte A. Carrie compensando la Miranda que se está garchando a Vic y que volvió a fumar. ¿Qué hace cuánto que pasa esto? Que hace tres semanas. Necesito que me ayudes a salir de esta Miranda. Es chiste, ¿no? Si querés salir de esta situación, dejá de ver a Vic y punto, Carrie. No es tan difícil. ¿Qué? ¿Y Aidan? Que me moriría si Aidan se entera. Vic me hace cenitas de celos y tengo miedo que le cuente. Siempre me amenaza con decirle la verdad a Natalia. ¿Qué? ¿Y qué esperabas que pasara, Carrie? Que no pensé, solo actué. Obvio. Que estoy confundida. ¿Vic solo me quiere porque no puede tenerme? Que sí. Me encanta que Miranda le habla así, sin anestesia. Que quiero terminar con todo esto sin que nadie salga lastimado. Que eso no es realista, Carrie. Terminá la aventura y punto. Que sí, sí, voy a hacer eso. No mientas, no mientas. Mientras tanto, Samantha está en un nuevo club nocturno buscando su próxima presa. Ahí nomás cruza miradas con Tom Raimi, que aparentemente es la versión masculina de Samantha. Pero hasta ahora nunca se conocieron en persona. Que sé quién sos. Que yo también sé quién sos vos. ¿Que querés garchar? Bueno, para. Samantha está impresionada con su rapidez en el chamuyo. Y obviamente que agarra viaje. Así que un rato después, ya está en el departamento de Tom conociendo su hamaca. Que siempre quise unirme al circo. Que te va a encantar. Todo muy lindo, todo muy lindo. Hasta que Tom le pregunta cuándo se hizo su último test de VIH. Que con una vida sexual tan activa como la nuestra hay que tener cuidado. Yo estoy sano y vos, que nunca metes pie, pero estoy sana. Entonces Tom le dice que ella lo recalienta, que tiene muchas ganas de hacerle de todo y que él es muy bueno en la cama. Pero. Que no puedo garcharte si no sé qué seguro. Maldita sea. Así que Samantha tiene que decidir si su miedo a hacerse el test supera sus ganas de acostarse con Tom o no. Complicado. Nos vamos con Charlotte, que está tratando de elegir un vestido de novia. Que los post-it rosados son vestidos que me gustan. Los verdes me encantan. Y los amarillos no sé si me gustan o no. Que mirá que linda cartera. Que no hay tiempo para carteras, solo vestidos. Vamos a calmarnos un poquito. Cuestión que las chicas chusmean las revistas de Charlotte hasta que... Que alguna se hizo el test de VIH. Samantha les cuenta sobre su dilema con Tom y Miranda y Carrie se sorprenden de que ella nunca se haya testeado. Mientras Charlotte trata de ignorar la conversación para que no arruine su momento feliz. Que no me testeé porque me da miedo, miren si tengo el virus. Que no seas tonta y andá a la clínica. La peor parte no es el test, sino esperar los resultados en la clínica. En esta tienes razón. Que odio cuando apartan un grupo de gente para llevarlo a un cuartito. Ahí te das cuenta que son malas noticias. Que córtenla y ayúdenme con los vestidos. Que calmate, contrata un estilista. Que hay, me encanta esa idea. Esa noche, Carrie reflexiona sobre el sexo y la protección. No solo física, sino también emocional. Esto inspira a su próxima columna. ¿El sexo seguro existe realmente? Al día siguiente, Miranda conoce a un sándwich re desubicado. Que comeme. Que qué dijiste? Que dije que me comas. Que chau. Corte A, Charlotte y su nuevo estilista, Anthony Marentino. ¡Sí, vamos! Charlotte está encantada porque Anthony le consigue varios vestidos hermosos que probarse y le enseña a no conformarse con cualquier cosa. Que me encantan todos. Que Charlotte. Que el blanco es demasiado blanco. Que lo odia. El que sigue. Que desde chica que me imagino mi vestido de novia. Que cuando veas el vestido perfecto, lo vas a saber. Ahí nomás aparece la vendedora con otra opción y a los dos les encanta. Estamos bien. Mientras tanto, Samantha está súper nerviosa porque fue a una clínica para hacerse el test y las preguntas invasivas de la doctora no la ayudan. Que tiene sexo oral, anal. Que sí, sí, todo. Que traga. Que solo cuando me sorprenden. Obvio. Que ¿cuántas parejas sexuales tuvo? Que estoy contando. Este año, ¿no? Vengo. Miego. Pasemos a Carrie. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal. Que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Pasemos a Carrie. Que se está quejando porque Aidan hace un ruidito apreciativo cuando la besa. ¡Hala! Que perdón, trato de no hacerlo más. Mmm. Que no puedo respirar, no puedo respirar. ¡Wow! Al toque, Aidan se está vistiendo para irse. Y la verdad, gente, yo haría lo mismo. Huye, huye de aquí. Que no te vayas, perdón. Carrie le dice que está con un humor raro y ya se le va a pasar. Pero Aidan está decidido a irse. Que decime que estamos bien. Que estamos bien. Que solo necesite un tiempo. Que entonces te lo voy a dar. Al toque, Carrie se empieza a paranoquiar de que Aidan la esté dejando. Así que le pide que la llame más tarde, que la bese y haga el ruidito de vuelta. Y yo ya la quiero matar, la verdad, gente. Dejé a ese pobre hombre en paz, Carrie. Por favor. Al día siguiente, Miranda es acosada por el sándwich pajero de nuevo. Que basta, no podés hablarle así a las mujeres. Que comeme. ¿Y qué hace Miranda, eh? ¿Qué hace? Entra al diner donde trabaja para quejarse. Que ese sándwich me está acosando. Que qué te dijo. Que me dijo comeme. Que, y sí, es un sándwich. Me parece a mí otra está chupando un huevo. Miranda se da cuenta que este idiota no la va a ayudar. Así que vuelve a gritarle al sándwich. Y ahí es cuando nota unos labios carnosos y dientes blancos detrás del disfraz. Que no puedo dejar de pensar en él. Que te excita un sándwich. Que como no puedo verlo, me parece sexy y peligroso, pero seguro que es un troll. Y... Haciste reír. Agradecele al sándwich cuando te lo comas. Que no me voy a comer al sándwich. Que yo no pensé que me iba a garchar a mi ex y acá estoy. Bueno, Carrie, no proyectes. No todo el mundo es un desastre como vos. Volvemos con Samantha. Re asustada porque le acaban de llamar un cuartito aparte para darle los resultados del test. Así que se desmaya ahí mismo. Ay, no. Pero tranquilos, no está enferma. La doctora solo quería darle un sermón sobre el sexo seguro. Ay, me acusté el sexo. Corte A. Carrie en el lobby de un hotel, esperando que Vic consiga una habitación. Que, ¿cuánto cobras? Sí, gente, la acaban de confundir con una prostituta. Me voy a morir. Carrie sale corriendo horrorizada y se encuentra con Charlotte en la puerta. No. Y Charlotte lo ve a Vic. Que, olu, nos encontramos de casualidad. Que, Charlotte, que me voy a la goma. Haz vergüenza, su sierra mera. Más tarde, Carrie le trata de explicar que no se pudo resistir a Vic y... Bla, 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 bla. Pero obviamente Charlotte cree en la santidad del matrimonio. Que está casado, vos sos la otra. Que no soy la otra. ¿Eh? Que cortada, Charlotte, ya me siento bastante mal. Que debería sentirte mal. ¿Alguna vez pensaste en Natalia? ¡Claro que no! Que la ves como la esposa idiota de Vic y ni siquiera la conoces. Esto no es un juego, Carrie. Vic quebrantó sus votos. Reacciona. Que, ¿cómo te sentirías si alguien me hiciera esto a mí? Que los mataría. Que, entonces, ¿cómo pudiste hacer algo así? Sos mi dama de honor. Que te prometo que voy a terminar con él. ¡No te creo! Una semana después, Miranda va a buscar al sándwich. Que comeme. Que dejá que te vea. Ahí nomás, el señor Mortadela le muestra su cara. Y, aunque es ligeramente atractivo, Miranda lo deja pasar. Porque una abogada y un sándwich no tienen mucho en común. Y Samantha, acá, disfrutando de sexo seguro en la hamaca de Tom. Bueno, no tan seguro porque rompen todo. Mientras tanto, Carrie está en la casa de Vic. ¿Qué? Sí, gente, Natalia se fue a los Hamptons. Así que Carrie se chingui-chinguió a Vic en su cama matrimonial. Qué desgraciada. Ahí nomás le agarra la culpa y le dice a Vic que tienen que cortar. Que dame el teléfono y llamo a Natalia. Que no seas ridículo. Que vos no querés que la llame porque estás enamorada de ese tipo. Que se llama Aidan. Me chupa huevo. La discusión sigue. Que llamala, que no la llames, que hacemos esto, ¿no? Basta. Que estás conmigo o no, Carrie. Que necesito más tiempo. Que el lunes la llamo. Entonces Vic se va a la goma y Carrie se va a comerle la comida a Natalia. Claro, porque comerse a su marido no es suficiente. Y de golpe. Llega Natalia. Carrie trata de irse a la goma re ninja, pero golpea todo. Y Natalia la ve huyendo a medio vestir. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! Que te vi, Carrie. Que chau. Que sabía que tenía una aventura, pero no en mi casa. Y paf, Natalia se cae y se pega flor de porrazo. Dios mío. Y lo único bueno que puedo decir de Carrie en este episodio es que por lo menos se queda a ayudarla y la acompaña al hospital en un taxi. Desde ahí lo llama Vic. ¿Qué está bien? Que perdió un diente y le tuvieron que coser el labio. Wow. Vic le agradece por quedarse con ella y le dice que después la llama. ¿Que para qué? Lo nuestro terminó. ¿Te quedó claro? Carrie y Vic intercambian una larga mirada. Y después ella se va. Porque en su departamento la espera a Aidan, que todavía no tiene idea del tipo de persona que tiene a su lado. Pero tranquilos, ya se está por enterar. ¡Y listo! Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.